Hoy, en 678 Domingo, vuelve el show del chiste. La Opo más conservadora reclama por más democracia. Clarín, un duro documento opositor advierte, cuidar la democracia. Se pronuncia contra la intolerancia y las persecuciones, y pide respeto a la ley. Legisladores firmantes del documento, por el peronismo federal, Dualde. A mitad del año que viene, van a estar para tear la toalla. A mitad del año que viene. Les pido que me crean. Un duro documento opositor advierte, cuidar la democracia. Esta pelea, la ganamos. ¿Por knockout o por abandono? El conflicto gremial entre Clarín y el olvido de Patricia Bullrich. Cuando echaron a todos los delegados de toda la Comisión Interna del año 2000, que vos serás ministra de Trabajo. No, eso no es así. Eso es una falacia total y absoluta. Yo fui ministra de Trabajo y no recuerdo de ninguna manera, y repasé todos los momentos. Recuerdo el conflicto de Aerolíneas, recuerdo todos y cada uno de los... Bueno, fue un conflicto muy grande. Todos los periodistas lo recordamos mucho. Yo no lo recuerdo. Así que no fue en el momento en que... Fue en el año 2001. Vení, vamos a hablar con Patricia Bullrich. Yo la conozco desde hace mucho tiempo, cuando tenía otras inquietudes y militaba por la justicia social. Patricia, te voy a leer como ministra de Trabajo el telegrama que recibieron los trabajadores. Del emporio periodístico a Clarín. No fue en el momento en que... Fue en el año 2001. A 29 años de Malvinas. Nuestros niños deben saber que se debe honrar la memoria de los caídos por la patria, porque además hubo gente que sin estar obligada, sin estar convocada, fue a dar su vida por la patria. No puede llamarse a un país-nación si no reconoce y recuerda a quienes murieron por ella. También hemos reafirmado y vamos a seguir reafirmando el cumplimiento del mandato de Naciones Unidas para que la Gran Bretaña cumpla lo que ha ordenado en votación Naciones Unidas y se siente a negociar con la República Argentina en los términos que así se han establecido en las distintas resoluciones de Naciones Unidas. Elecciones en el Pecota Federal. Dualde se lanzó con todo. La situación de hoy, con una oposición desgranada, le hace creer al oficialismo que puede ganar en primera vuelta. Se equivocan absolutamente. Apenas surca el verdadero peronismo de las entrañas de la platra de la patria. El mínimo no imponible y un gran contraste. Ya no lo hizo. En la Casa Rosada y después de otra reunión entre el líder sindical y la presidenta, llegó el anuncio. Se eleva el piso del impuesto a las ganancias. Sube un 20% el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Este era un largo reclamo de la CGT para evitar que el tributo terminara absorbiendo las próximas subas de salario. Un número que no alcanza a ser la diferencia para los que seguirán pagando este impuesto. Así que el generalismo que había evitado que el tema se tratase en el Congreso por iniciativa de la oposición, se adueñó del anuncio. El anuncio va en el camino correcto, María Santos, pero la verdad es escaso. El impacto que va a tener es muy poco significativo. La medida va en la orientación correcta, pero no soluciona absolutamente nada. Qué lindo empezar con esta buena noticia para los trabajadores. La suba del mínimo no imponible anunciada por el gobierno entrará en vigencia desde el lunes tras su publicación en el boletín oficial. En este caso el impacto que va a tener no soluciona absolutamente nada. Esta buena noticia para los trabajadores. A donde quiera que voy, a donde quiera que estés en mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Tú eres mi nube de paz, eres la sombra que da, y eres la luz que detrás alumbra la intensidad. Otro día de apreciables. Notis 1. Juicios a represores. El Tribunal Oral Federal número 1 condenó con penas que van de 20 y 25 años de prisión a perpetua a cuatro jefes del denominado Automotores Orleti, centro clandestino de detención y exterminio que funcionó en el barrio porteño de Floresta en el marco del siniestro Plan Cóndor. ¡Otra profecía que se desbarranca! Brasil ratificó compras de trigo. La Argentina consolida a un gran cliente. Serán cinco millones de toneladas. A donde quiera que voy, a donde quiera que estés, yo siempre escucho tu voz, hablándome para alguien. Arranca 6-7-8, el programa que continúa alterando el subconsciente del monopolio. A la tarde estaba el pedido de la Asociación Argentina de Tenis a la Federación Internacional para jugar jueves, viernes y sábado. Claro. O sea, 6-7-8. 6-7-8. Tú eres mi ser superior Por alcanzarte yo voy Tratando de dar amor Por entre el frío de hoy Mi adiós A donde quiera que voy 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 Díganme cuándo, díganme cuándo Muy buenas noches Ya Ya Buenas noches, bienvenidos a la 6-7-8 Versión dominguera Y tempranera Acá estamos También nosotros cuidando la democracia Junto a Sanz, Carrió, Macri Y todos ellos Pero sin firmar Pero sin firmar guillones de mañeto Como hacen ellos Que les mandan cosas Bienvenido Señora Sandra Russo Señora Norueira Señor Barone Somos poquitos Somos poquitos Te va a costar reemplazar ese lugar, eh Si, Luchito no pudo venir Espero que te empeñes Bueno, ya estoy empeñado Hoy con la presencia del señor Hugo Presman ¿Qué tal Hugo? Gracias por venir Que es periodista Y contador público nacional Se dice así Así se dice Profesor de economía política En otros momentos de la historia Periodista Desde hace mucho, mucho, mucho 70 años de periodismo No, tanto, no Ni antes de nacer, no Y conduce junto con Gerardo Yomal A quien le debemos una invitación Ya lo vamos a traer a Gerardo Cada vez que viene Presman le decimos lo mismo Sí, pobre Gerardo ¿Por qué no son más honestos Que no tenemos nada que ver A veces con las invitaciones Que hay un poder superior a nosotros? Sí, hay un gran lugar ¿Qué es la producción? Quiero hacer esta aclaración La producción Que por eso es creativa Y hace esos informes Que nosotros o admiramos O reprobamos O observamos Es la que se encarga De invitar De invitar De gestionar A las personas A los entrevistados Que vienen al programa No nacen de nosotros Nosotros podríamos traer Amigos nuestros Personales La casualidad Que somos amigos A veces Como en el caso de ellos dos Pero es bueno aclarar esto Aclarémoslo Y aclarémos que la producción Tiene muchísimo poder Mucho más Que el gobierno Porque a veces dicen Que Aníbal Fernández Te invitan No Así que bienvenido Hugo Gracias Me faltaba contar Que de 8 o 9 de la noche De lunes a jueves En Radio Cooperativa Estás haciendo el tren Junto con Shomal Desde hace 8 años Es muy lindo el programa Yo lo escucho Cuando vengo Escucho la apertura A las 8 Vos decís que calentas motores Sí Vengo y ya me vengo Poniendo la vena así Y acá tenemos también A Pablo Junto Que nos visita Periodista y abogado Autor de La Noble Ernestina Un libro que recomendamos leer Y me enteré que sos el inspirador De la frase Clarín miente Desde hace muchos años ¿Es verdad? No sé Sé que Leí que cuando Sé que nuestros compañeros Sacaron un afiche Digo Sé que nuestros compañeros Lo sacaron Porque yo estaba afuera En ese momento Pero este es viejo Del 90 1991 En octubre del 91 Cuando Clarín me impide el ingreso Los trabajadores hacen un afiche Que empapelan muy poquito la ciudad Porque no alcanzaba la plata Pero era porque decían Clarín te había hecho una Una causa porque decían Que te habías pegado a un jefe Claro Clarín decía que yo le había pegado A un jefe durante una asamblea Y habían puesto dos testigos falsos La causa terminó Demostrando esto Que los dos testigos eran falsos Y que no había existido el hecho Igual Clarín no me dejó entrar Pero sí Por eso fue el famoso Clarín Y el Clarín miente salió por esta causa Que te inventaron El famoso Clarín miente Sí, sí, sí Bueno, te felicito Sí Acá Acá Vamos al primer informe Que tiene que ver con Este pedido Por más democracia De parte de la oposición Que está más democrática Que nunca Lo vemos Vuelve El show del chiste La parte más conservadora De la oposición Pide preservar la democracia Así es De entrada veamos Cómo hasta para el mismísimo Tenenbaum Hay una tendencia exagerada De gran parte De la Corpo Y de la Opo En decir que en Argentina Hay una corriente antidemocrática El periodista En su columna semanal Cita al organismo De derechos humanos Human Rights Watch Dice Ernesto No condice Ni en el tono Ni en contenido Con ninguna de las acusaciones Que la oposición O el sector más duro Del periodismo Formula contra el gobierno nacional Cualquier persona Que conoce El mundo De los organismos Internacionales De derechos humanos Sabe el reconocimiento Que merece El Human Rights Watch Ahora vayamos A lo que firmó El sector más conservador De la oposición Clarín Un duro documento Opositor advierte Cuidar la democracia Se pronuncia Contra la intolerancia Y las persecuciones Y pide respeto a la ley Legisladores firmantes Del documento Por la UCR Alfonsín Sanz Rosas Gil La Vedra Morales Aguad Giudici Por el PRO Macri Pinedo Por el peronismo federal Dualde Sola Denarvaes Por la coalición cívica Carrió Bullrich Y Prat Gai Sin Pino Wiener Y Stolbizer El Partido Socialista Y el GEN Se negaron a participar También Proyecto Sur Curioso es Que muchos De los que piden democracia Se caracterizan Por tener declaraciones No muy democráticas Legisladores Firmantes del documento Por el PRO Macri Por el peronismo federal Dualde A mitad del año que viene Van a estar para tear la toalla A mitad del año que viene Les pido que me crean Esta pelea La ganamos Por knockout O por abandono Por la coalición cívica Carrió Esto antes de julio Está resuelve Se resuelve antes de julio Porque se resuelve El tema del poder O resuelve ella ¿Está? Para recomponer Para recomponer O se resuelve Con la ida del poder Se resuelve también O se resuelve Con la ida del poder Se resuelve también Un duro documento Opositor advierte Cuidar la democracia La noticia del día Es el pronunciamiento Conjunto de Macri Carrió Sanz Alfonsín Dualde De Narváez Solá Para cuidar La democracia Para defender La libertad de expresión Habría ocurrido El infernal Despliegue mediático Que siguió Que siguió al bloqueo A la distribución De Clarín Si hubiera una oposición Cuya jefatura No fuera Clarín Un bombardeo De victimización Como si estuviéramos en Digamos La Uganda De Idi Amin Hay que tener Una cara de piedra Imperturbable Modestísimo Adjetivo Para decir que Argentina Tiene en riesgo La libertad de expresión Como si los sectores Alarmados Por eso que inventan O compran No dispusieran De infinitas opciones De soporte informativo Para esquivar La Persecución Que denuncian Con un despertaco Incalificable En peligro La libertad De Expresión Con una mano En el corazón Están jodiendo ¿No? Están jodiendo Continuemos Con la temática He aquí Un extracto Del informe De TBR De anoche Búsquenme Donde Se esconde El sol Donde Exista Una Canción Búsquenme A orillas Del mar Besando La espuma Y la sal El conflicto gremial Que no permitió La salida Del diario Clarino Esto motivó Desató Una serie De cuestionamientos Y críticas De distinto cariz Y Algunas Muchas Exageraciones Usted no recibió Clarino Es un grave ataque Contra la libertad De prensa Un grave Ataque A la libertad De prensa Después de ahí A que empiecen A detener periodistas Faltan 10 minutos Hoy fueron 50 personas ¿Qué pasa cuando sean Las 10.000? No vamos a tener Más televisión No vamos a tener Más radio Pueden meterse En tu casa En la mía En tu oficina Y después del día De mañana Te sacan una cosa El otro día Te toman la casa Y el otro día Te matan el hijo Y el otro día Te matan el hijo Podían matar A los reactores Esto todavía no pasó Esperemos que no pase No, esperemos que no ¿Quién se sabe Cuántos puntos había sacado De grande Y no pude? Mañana puede pasar Que ustedes no puedan Entrar a hacer textuales Mejor actor cómico Santo Biasati Buenas noches Para que todos nosotros Podamos vivir en democracia Costó mucho Esta exageración Yo veía a Santo Biasati Digo A mí me extraña De gente que yo he admirado Y he querido En Lanata Biasati Gente que digo Gente con la que uno Puede charlar y demás Hacer teatro Yo recién lo veía Una puesta en escena De Santo Biasati Digna del mejor teatro De San Martín O sea Ese misterio No entra el actor Tarda un poquitito Llega Y el efecto El efecto ¿En función de qué? Y en un símil De lo más trágico De la historia de la humanidad De aquello que implantó El nazismo Se quemaron libros En la Argentina Estamos viviendo El peor momento De nuestra democracia Desde el año 83 De 1983 De 1983 a esta parte Hubo dos alzamientos Carapintadas Hubo no una Sino dos hiperinflaciones Hubo también dos presidentes Que se fueron Antes de cumplir su mandato Hubo una semana De virtual Acefalía en el país Con cinco presidentes Hubo corralito En este país Llegó a haber 25% De desocupación Más de 50% De pobreza En este país Un presidente Indultó A los represores En fin Una serie De hechos Que dejan Las palabras De Macri Como una de las tantas Exageraciones Una de las tantas Desmesuras Jorge fue uno De los hechos Digamos De punto de vista De la libertad de prensa Más graves Del inicio De la democracia Mirá Es que tal Marcelo Que no recuerde Si Fue un hecho Realmente Que no solo El golpe Me dolió El corazón El alma Por la impotencia Que uno siente Porque Porque uno juega Con unas cartas Y le vienen con otras Fue uno de los hechos Digamos De punto de vista De la libertad de prensa Más graves Del inicio De la democracia Que no recuerde Si Es vergonzoso A lo que se apela En la democracia Acordémonos Del asesinato De Cabezas De la muerte De Bonino Que nunca se esclareció En el mes De noviembre De 1993 Fue encontrado Muerto en el Riachuelo El periodista Mario Bonino Y reclamo Al mismo tiempo Del esclarecimiento Del asesinato De José Luis Cabezas No se olvide De José Luis Cabezas Y en un símil De lo más trágico De la historia De la humanidad De aquello Que implantó El nazismo No se olvide De José Luis Cabezas Todo lo que se decía En relación a la democracia Yo pensaba Que hacía dos días No escuché a nadie Pronunciarse Respecto a lo de Chubut Que sí tiene esa gravedad Digamos Estamos hablando De algo muy grosso Hoy apareció Una horna vacía Digamos Realmente en términos De la historia democrática Uno diría Este es el evento Del cual ellos Tendrían que decir Frases Un poco más parecidas Búsquenme Me encontrarán En el país De la libertad Búsquenme Me encontrarán En el país De la libertad Búsquenme Bien, bueno Me llamó la atención Pinedo Diciendo Te matan el hijo Yo pensé Para mí era el tipo Más serio Que tenía el PRO Ahora me doy cuenta Que Olmedo Es el tipo Más serio Que tiene el PRO Con su campena amarilla Es difícil opinar Sobre un informe Que ya en las declaraciones De los protagonistas Está un género Teatral Que es el grotesco Cuidar la democracia Defender la libertad De expresión Peligros Que se Aluden Cuando ninguno De esos Ni la democracia Ni la libertad De expresión Están en peligro Alguno Y entre los firmantes Del documento Tomo Amacri Que es el que Realizó la iniciativa De firmar el documento Y que es un hombre Que Hizo expresiones De De cierto agrado De la dictadura Estable y militar Incluso Elogió al intendente De entonces De la ciudad de Buenos Aires En el caso de Aguat Es un hombre Que tuvo relación Estrecha Con el carnicero De Córdoba El general Menéndez Y Carrió Viene Haciendo Alusiones Apocalípticas Acerca de la posibilidad Encubierta De un golpe De manera que Estas declaraciones Me hacen recordar A aquella persona Que mató A sus padres Y luego En su alegato Dijo que debía ser Indultada Debía ser absuelta Porque era huérfana Está bien Ahora Más allá de esta Poca calificación De los firmantes ¿Qué lectura política? ¿Qué significa Para vos este documento Firmado por estos políticos? Que son Prácticamente Estamos hablando De todo el arco De los que pueden ser Presidentes De la República Mira voy a Te lo asocio Con Con Una Conmemoración Que se hizo Hace unos días Del 2 de abril De 29 años De la recuperación De Malvinas La derrota de Malvinas Eso sería Largo de De explicar Y además Daría para un programa En realidad Pero si lo que tuvo Como consecuencia Fundamental Es la desmalvinización La desmalvinización Significa fundamentalmente En términos políticos El temor al poderoso Malvinas Significó Es imposible Enfrentar al poderoso Por lo tanto Porque vamos a ser derrotados Y por lo tanto Hay que tener Una actitud Genufrexa Con el poderoso Eso atravesó La política argentina Prácticamente Del año 83 Al año 2003 Kirchner Demostró Que era posible Enfrentar al poderoso Enfrentar al fondo Renegociar la deuda Decirle no Al Alca Es decir que En términos prácticos Malvinizaba La política Argentina Y La oposición Sufre Del proceso De desmalvinización El temor Ante los poderosos Y al tener Temor Ante los poderosos Terminan siendo Los voceros Políticos De los poderosos En este caso En líneas generales Del establishment Y como elemento Coordinador Del establishment Mañeto Pablo Vos Este documento Ocurre Aparece a partir Del bloqueo De Clarín Un día Clarín Salió a la venta Y vos Hace muchos años Muchos años Ya Bloqueaste Junto con Los trabajadores De la planta La salida de Clarín ¿Eso es así? ¿Y qué pasó En aquella oportunidad? Sí Pasó muchísimas veces Yo estoy todavía Un poco emocionado Porque Pasaron ustedes Imágenes De Hace 11 años Este Cuando Bueno Mi compañera Todavía vivía Y con La Negra Habíamos ido A un programa Que creo Que es el que salió Acá De un periodista De Rensis Sí Que tenía un programa De cable Era Fíjate Los pocos lugares Donde te podían Escuchar En un reclamo Contra Clarín Nadie más Se animaba De los grandes canales Ni los grandes medios Y Y esto fue hace 11 años ¿No? Y se denunciaba El atropello De Clarín Y hoy Todavía estamos 11 años después Hablando De lo mismo Y Cuando se habla De luchar Contra el poder La verdad Que uno O tiene que admitir Que son más Poderosos De lo que pensábamos O La verdad Que estamos Todavía muy divididos Como para poder Juntarnos Todos Y decirle Basta Clarín Porque Yo no sé Ya que tenemos Que hacer La actitud Que tuvieron Estos cuatro delegados El sábado A la noche Pasado Cuando fue el bloqueo Es una actitud Desesperada Que es la misma actitud Que tuvimos Nosotros Y que tienen muchos Trabajadores Cuando Estás arrinconado Por una injusticia Y no sabes Ya cómo Lograr que te escuchen Y que te atiendan Y por ejemplo Nosotros tomamos La planta La planta de Clarín El 13 de julio Del 89 Y el diario Clarín Del 14 de julio Del 89 No salió Y fue leído Como un ataque A la libertad De expresión No Yo traje Por ejemplo Este es el cable De aquella época De la agencia DIN Que pertenece A Clarín Y Clarín Informaba Ese día Dice El diario Clarín No pudo editarse Hoy normalmente A raíz de un conflicto Con su personal Dijeron fuentes De la empresa Después dice Voceros sindicales Dijeron que el periodo Era por un pedido De aumento salarial Jamás Clarín Denunció eso Fue tomada la planta Nos quedamos en la planta No se puso En marcha La rotativa Nosotros habíamos Trabajado Los periodistas Habíamos hecho el diario Después nos fuimos A hacer la asamblea En el taller gráfico Y no salió Se bloqueó Se lo que hicieron No fue como esta vez Que tuvieron que Bueno Se ahorraron Un plato De esa vuelta Se bloqueó Varias veces La salida Del diario Y no Nos salió bien Porque el diario Mandó arrancar Los camiones Esto fue En otros años Inclusive En el 4 de noviembre Del 2000 Esas imágenes Que se ven Esa noche Después de los despidos Fuimos a bloquear Las puertas De salida Del diario Clarín arrancó Mandó arrancar Los camiones Puso en marcha Su equipo Su patota De seguridad Que la tiene Allá en la planta De Barracas Y como estábamos También con familias Y eso Y la mayoría De la comisión interna Había compañeras Había muchas mujeres Decidimos Retirarnos De ahí Pero Clarín Tomó la decisión De sacar el diario Y esta vez Estábamos hablando Con compañeros del diario Clarín también pudo sacar El diario No es que tiene Es muy importante Lo que estás diciendo Tiene muchas puertas No me abocaron De los demás Pero nos quedaba la duda Y la pregunta Es a raíz de lo que estás diciendo Clarín tiene mujeres Esas patotas Esas patrullas Que cuidan el diario Sí ¿Por qué no reaccionaron? Porque en la estrategia Les convenía La consecuencia Que ya tenían establecida Sí Evidentemente Sí Clarín si quería El diario Lo sacaba ¿Y cómo lo sacaban? Lo sacaban Por otras puertas No estaban bloqueadas Todas las puertas Ah no El sábado Pasado Este Y además Digo Si quiere hacer un esfuerzo Para sacarlo Tiene mecanismos Para sacarlo El diario Se puede Desde imprimir En otro lado Como han hecho Otros medios Cuando han tenido Conflictos gremiales Este Hoy sobre todo Es mucho más fácil Digo Porque no tenés que Mandar las páginas Este Por pdf A otro lado Y se imprime En otro lado En otro taller Lo podrían haber hecho Es clave Para ir desarrollando Con más claridad Estos hechos Pero sí creo que Ellos tomaron la decisión Cuando vieron el bloqueo Dijeron Listo Moyano El gobierno Fíjate que primero Hicieron eje En ese tema ¿No? Moyano El gobierno Ahora Ya están más preocupados Porque gran parte De la sociedad Se dio cuenta Que había ahí Un conflicto sindical Y entonces Ahora el tema Son los delegados De AGR Si hay o no Hay conflicto ¿Qué hicieron los delegados? ¿Qué dicen los delegados? ¿Cuándo vamos a tratar Ese asunto? Es importante señalar Que la fecha que dice Pablo Yonto 14 de julio del 89 Son 5 días después De la asunción De Carlos Menem A la presidencia De la nación Sí, sí Es decir que En ese momento La cuestión No consistía En enfrentarse Con ese gobierno Al que aspiraba A ser socio Me parece que El comportamiento Es exactamente Diferente Porque los intereses En juegos Eran también diferentes De todas maneras A mí me gustaría Aclarar Yo comprendo Y todos lo sabemos Que ha habido Otros bloqueos El otro día La ministra Garri También nos trajo Un montón de ejemplos De países centrales Donde hay bloqueos sindicales Cuando hay conflictos gremiales Que hay bloqueos En los medios Y eso está descontado Pero a mí me gustaría Insistir en que Estamos en un momento Muy particular Que todo es usado Como pasto fértil Por gente desesperada Y bueno Lo dijimos Desde un primer momento Se lo dijimos a Siri Cuando vino Y lo dijimos antes También Que no está Bueno yo Hablo por mí No estoy de acuerdo En este momento Con ningún tipo de bloqueo A ningún medio de comunicación Porque lo que tenemos Como coyuntura Y como contexto Es la ley de medios Entonces cualquiera De estas cosas Va a ser usada En contra Y me parece Que políticamente Fue un error Como estamos viendo Ahora En relación Brevemente Sobre el documento este Que han firmado De defender la democracia Me parece Que hay que defenderla De ellos De los que firmaron ¿No? Porque en realidad También es Un momento interesante Para preguntarse Y ser específicos ¿A qué le llamamos Democracia? Y cuando vos hablabas Del temor Ante los poderosos Es cierto Que le tienen mucho miedo A Mañeto Porque es la única Vía de expendio Que tienen Para comunicarse Con la sociedad Porque ninguna De esta gente Ha visto un militante En 15 años Pero también Le tienen miedo A otro poderoso Que es la voluntad popular ¿No? Me parece Que estamos Transitando No en la Argentina Solamente Sino en la región El miedo De los partidos Conservadores De los partidos De derecha Que están Dándose cuenta De que la democracia Que es La manera El sistema A través del cual Se expresan Las mayorías Y las minorías Electorales No los da ganadores Entonces buscan Atajos Ahora Puedo hablar Un minuto Sobre Sobre lo que Acaba de decir Sandra El Congreso El Parlamento Son los representantes Del pueblo Fijate que paradoja Es decir Uno respeta A lo que está En el Parlamento En una democracia Porque son los representantes De los diversos sectores De la sociedad La pregunta es Conformamos Un buen congreso Con esta democracia Es un buen parlamento Lo que se ha votado En las últimas elecciones Es el resultado Del 2009 Por eso Es interesante Vos me estabas Haciendo la reflexión Yo estoy haciendo la reflexión Votamos muy bien Como pueblo En 2009 Para que los nuestros Representantes Estén allí Conspirando Contra la democracia Mintiendo Que los que están Conspirando Son los otros Los que están En el gobierno Es una paradoja Que habría que estar pensando A mí me parece Que Es varias cosas Pero que ese documento Opositor Lo que muestra En realidad Es la banalidad Con la que se manejan Todos los temas Y la exageración La exageración De hablar De atentado A la libertad de expresión Cuando se suscita Un No La dificultad Para distribuir Un diario Por un conflicto Sindical Y la desmesura En lo que se dice Cuando lo escuchábamos A algunos periodistas Es decir Ahora matan La próxima Es que maten A un redactor A Pinedo Diciendo Van a matar A tu hijo Es como que No hay No hay Parámetro lógico Que permita Poner las cosas En caja Y hay en definitiva Desesperación Porque lo que muestra Esto hoy Si uno lee Las editoriales De los distintos medios De hoy Ve a Morales Solá Corrigiendo a Macri Diciendo que en realidad Macri cuando dijo Que era el peor momento De la democracia No es que no sabía Que hubiese habido Levantamientos carapintadas Circuncribió a eso Sino que era la primera vez Que la democracia Tentaba contra sí misma Lo trata de reinterpretar Y te dice Bueno es una barbaridad La huevada que dijo este hombre Tratemos de ponerle contexto A esto Para que sea sensato Lo estuvo mejorando Lo estuvo mejorando Hoy lo escuchaba Mariano Grondón En su programa matutino En Radio 10 Que dijo que No se priva de nada Yo no me priva de nada Que si es así Te voy incrementando Que decía que Lo que pasa es que Cuando la oposición es débil Lo que queda es la prensa Así clarito Así clarito Bueno Textual Es verdad Es así En este caso Llamaba la atención Bueno antes tenía los cuarteles Claro ese es el tema Ahora tiene la prensa Hemos evolucionado Sí Concretamente hemos evolucionado Pero me parece que En realidad ese documento Yo hoy la entrevista A Macri en La Nación Diciendo Que la oposición Se tiene que unificar Que tiene que haber Un candidato único Que él está dispuesto A dar un paso al costado En esa eventualidad Por suerte Por ahí aparece otro Pero en realidad Muestra esa dificultad Ese gran problema Que tienen De no tener consenso Porque el propio Morales Solá hoy dice Hay que reconocer Que la presidenta Está creciendo En su apoyo En la sociedad Te lo digo textualmente Porque lo traje Pensando que podías estar En el tema de hoy La segunda contratación Que conmovió a la oposición Aunque no lo diga Es que Cristina Kirchner Pasa por su mejor Momento político Desde que accedió Personalmente al poder Fíjate que dice Accedió personalmente Es decir que antes Antes de la muerte de Kirchner No había accedido Claro, no era presidente No era presidente Bueno, vamos a seguir Hablando de esto Porque tiene que ver El bloqueo de Clarín Clarín el domingo pasado No salió ¿Quién quedó? ¿Eh? El bloqueo Y el conflicto Gremial en Clarín ¿Quiénes son Los perjudicados Y los beneficiados? Desde el domingo pasado Se viene insistiendo Con este débil argumento Cualquier analista político Hasta los más Débiles De los que tienen El monopolio Hace el análisis Cierto de que Esto no lo ayuda Al gobierno Todo lo contrario Sin embargo TN arrancó Diciendo que el gobierno Propició La complicidad del gobierno También está clarísima 50 personas No hubieran podido Hacer esto Sin el apoyo Y sin el aval De un sector Importante del gobierno Creo que La principal responsable De que esto haya ocurrido La presidenta de la nación El gobierno ha sido Cómplice de esta situación La presidenta Kirchner Está poniendo en peligro El futuro de los argentinos Cuando se comete Un delito Otro tipo de delitos Supongamos un homicidio Hay un autor Un autor intelectual Del hecho Que no es el que Dispara el gatillo El que dispara el gatillo Se lo llama El autor material Pero hay un autor intelectual Bueno En este gobierno En este caso El gobierno Hasta podría ser El autor intelectual Si es una operación Contra el gobierno Es una de las más grandes Operaciones Contra el gobierno Esa tapa en blanco Que además es elegante Yo creo que es mucho más Útil A la democracia Clarín En el kiosco Con sus títulos Y no esta tapa blanca Creo realmente Que les han Hecho Un favor Me parece que es menor Ponernos a discutir Si acá el gobierno Tuvo o no que ver Es tan obvio Que tuvo que ver Digamos Esto está armado Por el gobierno No tengo duda Mi opinión Es que esto Obviamente Fue oficial Que empezó Que empezó de otra manera ¿Cuál sería la lógica? ¿Cuál sería el cálculo Político El razonamiento Político del gobierno? Vos me decís ¿Por qué le conviene? Primero es un ejercicio De poder O sea En todo lo que pueda destruir A juzgar por las repercusiones Por las reacciones Por el espacio De las voces opositoras No es una O por lo menos Al menos es una jugada Que tiene costos Tiene costos Pero bueno Ellos también pueden haberse equivocado Si es una operación Contra el gobierno Es una de las más grandes Operaciones contra el gobierno Si es una operación Contra el gobierno Es una de las más grandes Operaciones contra el gobierno Hoy el monopolio Desde sus distintos medios Decía que había un audio Que supuestamente Estaría en la justicia En el cual Uno de los líderes sindicales De AGR Luis Ciri En una conversación privada Pedía que el gobierno Ponga 9 millones de pesos Ya que el grupo Clarín No quiere pagar Las indemnizaciones Que se le reclaman Que el gobierno Cediera a Clarín El importe del acuerdo global Pretendido por los agitadores Que el gobierno Cediera a Clarín El importe del acuerdo global Pretendido por los agitadores Ciri reveló El martes me comí Un garrón terrible En casa de gobierno Tratando de plantear Una solución De que el gobierno Nos dé una mano A nosotros y a ustedes Para salir del conflicto Y terminé prácticamente Dinamitando un acuerdo Que nosotros tenemos No escrito con el gobierno Pero bueno A ver ¿No la quieren poner estos? Pónganla ustedes Solucionemos el conflicto Según Clarín Ciri le pidió Al gobierno Que ponga la plata Que Clarín No quiere poner Para solucionar El conflicto sindical No es laboral Sino político Lo afirmó Luis Ciri El líder del piquete Que impidió la salida Del diario Clarín Y demoró La de la nación Además amenazó Yo voy Le bloqueo el diario Y no sale más En la charla grabada Que ya está En manos de la justicia Reclamó 9 millones de pesos Para terminar con los ataques Planteemos la siguiente hipótesis O sea Tenemos un conflicto Entre A Clarín Y B Los delegados De AGR Cuyas consecuencias Afectan fuertemente A C Gobierno Entonces A Clarín Y B Delegados Se ponen de acuerdo En medidas de fuerza Que los benefician A ellos Bloqueo Y perjudiquen A C Gobierno Para que de este C Gobierno Salga el costo Del arreglo Que A Clarín Y B Delegados Se niegan A acordar ¿Se entiende? Siri reveló El martes me comí un garrón terrible En casa de gobierno Tratando de plantear una solución De que el gobierno Nos dé una mano a nosotros Y a ustedes Para salir del conflicto Y terminé prácticamente Dinamitando un acuerdo Que nosotros tenemos No escrito con el gobierno Pero bueno A ver ¿No la quieren poner estos? Pónganla ustedes Solucionemos el conflicto O sea Según Clarín Siri pretendería Que el gobierno No ponga la plata Para resolver Los problemas gremiales De Clarín Entonces Repetimos la pregunta ¿Cuál sería El beneficio Del gobierno En esta cuestión? El cruce De tomada Con Siri La semana pasada En 6, 7, 8 Echa más claridad A la cuestión El gobierno No tuvo nada que ver Con el bloqueo De este fin de semana Como tampoco tuvo que ver Solo si fuera estúpido El gobierno Hubiese tenido que ver Con esta operación Exacto Solamente desde la estupidez Hubiese podido promover esto Exacto Ahora nosotros Nosotros no podemos O sea Ver si pasemos Una medida de fuerza A ver si al gobierno Le resta votos Lamentablemente Nosotros no podemos hacer eso Esta comisión interna Que no puede esperar A las elecciones Para tratar de no complicar Al gobierno ¿Para qué estamos trabajando? ¿Para qué una comisión interna Está trabajando Desde hace 7 años? Para sentarse en el ministerio Como hoy Que faltó el ministro A la reunión Y el abogado de la empresa Nos termina diciendo En el ministerio Que somos una manga De delincuentes Que nosotros somos Una manga de vagos Nosotros hoy necesitábamos Una postura firme Del ministerio Una postura política No mediática Carlos Sino una postura en el ministerio Para con la empresa Pero nosotros necesitamos Que el ministro estuviera ahí El ministro estaba En el ministerio Ustedes llegaron Se sentaron 5 minutos Y se fueron Vamos Y además La discusión Nunca es entre vos y yo No, eso está claro Pero yo quiero marcar Marcar un sentimiento Que es el sentimiento Que tuvieron los delegados Por ahí Yo estoy mucho más curtido Y he tenido muchas más discusiones Con vos Pero hay muchos delegados Que hoy se sintieron defraudados Entonces Nosotros Me hubieran esperado 10 minutos más Nada más 5 minutos Estamos tratando De buscar elementos Concretos Para poder avanzar En un tema En el que Venimos avanzando Sistemáticamente Porque también Digámoslo Nosotros seguimos generando Hechos nuevos Nosotros tenemos que Seguir exponiendo Porque el daño Que se me ha generado A mí Y a los delegados Ya es irreparable Y vos sabés De qué te hablo Entonces Sí, yo sé muy bien De lo que vos hablas Entonces Vos sabés que el daño Es irreparable Y hemos estado A la altura de las circunstancias A pesar de todo eso Para ser totalmente honestos Acá el principal responsable Es Clarín Y esto que quede claro Tenía alguna duda Me había empezado A saltar una duda Afortunadamente No, me había saltado Una duda Pero tuviste tiempo Bueno, a ver John Bueno, está bueno Que justo nos contaste Que sí se puede bloquear A Clarín Sin... A ustedes no los apoyaba Menem Para que bloqueara La salida de Clarín No, no No, durante años La verdad no A los trabajadores De Clarín No los apoyó nadie Pero no durante años Cuando uno estuvo Lo que uno se fue enterando Es que durante años Antes En los 60 En los 70 Ahora En pocos días más Nos vamos a reunir todos O gran parte De los ex delegados De cuatro décadas De Clarín Para hablar de esto O sea Acá hay una empresa Que durante 40 años Se cargó A todas las comisiones internas Las persiguió Sean de izquierda Independientes De derecha Del peronismo Clarín no quiere Reclamos sindicales Clarín quiere hacer Lo que quiera ahí adentro Y antes era el diario Clarín Con 600 trabajadores En un comienzo Y ahora es el multimedia Clarín Con 10.000 trabajadores Porque ahora se habla mucho De AGR Vayan a pedir Explicaciones A los que manejan Canal 13 Con lo que están haciendo Con los delegados De Canal 13 Y TN Vayan a ver Que pasa Con los delegados De Cablevisión Multicanal Vayan a ver Que pasa en Clarín Que hace 10 años Y 4 meses Que no hay elecciones De comisión interna Y por fin Kirchbaum No sé en qué programa Ahora en estos días A raíz de esto Reconoció Que él no estaba de acuerdo Que no sé qué Y lo lamenta también Y lo lamenta Etcétera Entonces Hay una historia de Clarín Porque ahora parece Que estamos concentrados En AGR Que es un tema Pero es uno de los tantos temas Vos conociendo la historia De Clarín Como la conoces Desde hace 20 años No, no Dale Yo quiero decirle algo A Le digo algo a San En esa situación Es muy difícil No responder Con una medida de fuerza Aún en estos momentos Que podemos llamarlos Críticos En la relación Gobierno Medios de comunicación Es muy difícil Porque entonces El trabajador de Clarín O de cualquier medio Diría Bueno Yo ahora tengo que esperar Un tiempo No sé Cuando termine Este conflicto Con los medios Etcétera Y recién Después de eso Reclamo Y creo Sandra Que no podemos esperar eso O sea El de Clarín O el de cualquier otro medio Hoy Si tiene necesidad De salir a pelear Tiene que salir a pelear Y está pasando En varios medios Pero hay maneras Y maneras de pelear Y el bloqueo A vos te parece Que de este incidente Esos delegados Salen beneficiados Que esto Esto ayudó en algo Los ayudó en algo A ellos A ellos A ellos Si ¿Sabes por qué? Porque por fin Hace 8 días Que se está hablando Del tema de AGR Y acá van a tener Que ser muy cuidadosos Los delegados Porque ya Clarín Empezó a operar Y Clarín No va a ser tonto Digo Clarín Compró delegados Durante toda su vida Compró gente Compró periodistas Y ellos Hoy le dije a Sirio Ustedes tienen que tener Mucho cuidado No pisen ningún palito De Clarín Clarín los va a filmar Los va a hacer escuchar Les va a ofrecer 9 millones 12 millones Te va a grabar Diciendo cualquier cosa Porque te va a correr Con las indemnizaciones Te va a decir Como le ha dicho A tanta gente Mire usted no entra más ¿Cuánto quiere? Que es lo que le dijo A ellos Lo que nos dijo A nosotros Lo que le dijo A mucha gente Y muchos delegados Durante 40 años Aceptaron eso Aceptaron la plata Para irse Y algunos Abandonaron a sus compañeros Y otros dijeron Se pararon Frente a los compañeros Y dijeron Compañeros no doy más Llevo un año reclamando No doy más En mi casa No entra plata Me divorcié Etcétera Voy a agarrar Los 200 mil pesos Que me da cualquier empresa Y me voy Hubo casos Podemos dar nombre Y apellido Digo Todo el mundo Siempre me Elogia Me destaca Porque yo me puse ahí En la puerta de Clarín Y estuve peleando Y me llevaba el banquito Y cumplía horario Pero a mi familia La hizo mierda eso Somos conscientes No me cabe duda Yo le dije a Siri Que me parece Además he hablado Varias veces con ellos Y es notable El nivel de angustia En el que están Inmersos Y también es entendible Lo que vos me decís Pero son Me parece que son Dos lecturas distintas Que deberían confluir Una es una lectura gremial Y la otra es una lectura política Y yo no puedo dejar de hacerla A mi me parece Que en este momento Impedir la salida De cualquier medio De comunicación Es un pelotazo en contra La verdad que es un pelotazo Contra un modelo En el que yo creo Y que me parece Que hay que buscar alternativas Pero esto Mi opinión No invalida la tuya En absoluto Ahora, Pablo ¿Qué te parece? Probablemente Lo que dice ella De la evaluación política Digo, sí Son cuestiones Que ahora Habrá que darlas Yo creo que Ni Siri Ni nadie Se imaginaba Que Clarín iba Primero No iba a sacar el diario Segundo Iba a armar El escándalo político Que armó Bueno, hay que imaginárselo ¿Viste? Porque ya somos todos mayores de edad Bueno, pero no No, digo, no es la misma situación La tuya Que la de los obreros de Ajerre No, pero como un ciudadano argentino Hay que imaginarse las respuestas Porque es parte de tu juego político Cuando tomas una medida gremial También estás haciendo política ¿O no? Sí, sí Tenés que valorar las consecuencias también Claro, pero tendrías que tener Tendrías que tener el aparato Que ya te anticipa Lo que va a hacer cada político Yo ayer cuando veía A Patricia Bullrich Es decir Yo no era la ministra de trabajo En ese momento Cuando fue la ministra La reputeamos Sacamos volante La escrachamos ¿Qué sé yo? Digo, bueno Son peores de lo que nos imaginamos Sí, son peores ¿Cómo puedes imaginarte eso? Resman, diga Sí Yo creo que Es una situación intermedia Entre las dos cosas Indudablemente Las personas que están afligidas Por una situación Que viene de arrastre De hace ocho años Por otra parte El grado de angustia es muy grande Pero al mismo tiempo Desde el punto de vista Del análisis político Uno sabe Que más que las torpezas Que están evidentes En ese documental En ese informe Que hace la oposición Alguno de los pelotazos En contra Viene de gente Que apoya al gobierno No estaba mal Lo de Horacio González Diciendo A mí no me gustaría Que inaugure Pero la forma Como lo planteó Era un pelotazo En contra La gobernadora Que gana en Catamarca Y la primera declaración Que hace Es ninguneando El tema Del asesinato De María Soledad Es un pelotazo En contra Y en el tema De la obstrucción De la distribución De Clarín Es evidente Tal vez Los que están angustiados No lo pueden percibir Pero es evidente Que el análisis Político más elemental Que una obstrucción A la distribución Va a ser tomado Y va a ser ampliada Por la nación Y todos los socios menores Que son nación Que es perfil Y todos los medios De manera que Alguien que está Cercano del piso Uno le pone un pulmotor Por un error En la estrategia ¿Qué otras cosas Se podían hacer? Bueno Manifestación A Plaza de Mayo Pedir la solidaridad De los demás medios De los trabajadores Hacer Llamar a los medios De prensa Y explicar En una conferencia De prensa Con minuciosidad Todo esto Que se obtiene A partir de esta medida Es decir Hay muchas formas Que pueden tener Resultado Sin darle Argumentos A los que Se intenta Reducir En esta situación Ahora Pablo Me Vos que conoces Esa era mi pregunta Lo que parece Tener Clarín Que dice Que tiene En esta grabación Es otra cosa Es Siri Pidiéndole plata Al gobierno O que la ponga alguien Yo sé Lo de la lectura Del diario Y lo que hablé Hoy con ellos Con los delegados ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué a Gerrer? No, no Ellos admiten Que hubo Sí, sí Esa reunión Creo que Hoy Ahora Siri va a estar En un programa En otro canal Y ellos van a ir A los medios También a aclarar Pero ellos Explican Que en las situaciones En las que los abogados De Clarín Les decían A ellos Bueno Ustedes no entran más Esto se arregla Con plata Ellos dijeron Creo que una frase Que también El otro día Me parece que Siri Algo parecido dijo Bueno Nosotros no somos Robin Hood Si tenemos que dar Un paso al costado Si arreglan La situación De los trabajadores Adentro Los ocho puntos Que reclamamos Y la molestia Somos nosotros Bueno Nos indemnizan Nos pagan Los salarios Que nos deben Nos pagan La multa Que le puso La jueza O el juez Y se iban Y creo que En ese marco Apareció esa cifra Eso es lo que Nos han explicado Ellos Y supongo que Van a explicar De aquí en adelante Eso también Es Vos criticás La cuestión política Yo por ejemplo Ahí cuestiono La cuestión Gremial El planteo gremial Yo creo que Ningún delegado Tiene que entrar Hablar de ninguna cifra En ningún momento En el medio De un conflicto Y da para Pero bueno Pero también Entendemos que Las situaciones De los compañeros De muchos compañeros A veces son Distintas Yo he visto Delegados ¿A vos Han ofrecido Plata de Es la plata Que te debía No La indemnización Te despido Y en vez de decir Te indemnizo Mañana Pasá Arreglamos Te la depositan Directamente En tu cuenta Y claro Hay muchos compañeros Que no Frente a eso Van Van al cajero Está la plata Saludan Se van De eso se habló Acá Creo que hablábamos Yo incluso lo expliqué Lo de la indemnización Lo que pasa Con el periodismo Pero yo me planteo Dos preguntas O tres No sé O seis Siete O ocho Que serían estas Un liderazgo Un liderazgo Puede ser malo Bueno Mediocre Inútil Pero lo que uno Entiende por liderazgo Es cuando logra La convocatoria Y la unidad De las voluntades En un proyecto común En cualquier lugar En una escuela En una cooperadora En una sociedad De fomento Lo que a uno Le llama la atención Es que los liderazgos De los periodistas No tienen consenso Entre nosotros Que quedan en soledad En esa orfandad Seguramente vos La habrás sentido Es decir Son grupos Que no Si vos hablas De diez mil trabajadores Estamos hablando De una masa De diez mil Y otros diez mil Que están militando En otras radios En otros medios Que no son El multimedia Sin embargo Salvo Las voces Individuales Las notas Que salen En algunos medios O en las radios Siempre en forma individual Defendiéndolo De un punto de vista Intelectual Periodístico Político Pero nunca Esta unificación gremial Y esto es un fenómeno Que se da en este género Uno no concibe Que esto podría ocurrir En una planta metalúrgica Este planteo Uno Se daría cuenta Que toda la planta metalúrgica Los tres mil Los cuatro mil Obreros Más otras plantas metalúrgicas Estarían detrás De esos líderes Entonces la pregunta es O esos líderes No son líderes O vos lo planteaste Todos se plantearon O son tan poderosos Los enemigos Los adversarios Que el gobierno También es vulnerable A ese poder Nada más Esta es una pregunta Ellos acaban de ganar Una elección De comisión interna O sea Los votó Ahora Hace pocas semanas Los votó El personal De AGR A ellos Como sus delegados Enfrentando A los candidatos Que había puesto La patronal Es decir Me parece Que el tema De la legitimidad De ellos Hoy Está sin discusión Uno puede Plantear estas cuestiones Oportunidad política Era o no La medida Vayan con otra medida Pero fíjate Ellos hicieron esto Para que alguien Hablara De lo que está pasando En AGR Objetivo Logrado Ahora viene La otra montaña Bueno ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo solucionamos esto Con Clarín? ¿Quién le pone El cascabel a Clarín? Pero fíjate Hay un congresal Que creo que milita Creo no Milita en el partido obrero Que también es parte De AGR Y que hace pocos días Fue a la planta De AGR Para que lo dejaran entrar Tiene orden judicial De reinstalación Y todo Fue con un escribano Fue con gente A apoyarlo Y no salió En ningún lado Entonces Ahí entendés El estado de desesperación Seguramente Ese compañero Tal vez esté planteando Que mañana Se encadena Como se encadenaron Ellos Los cuatro de AGR Se encadenaron El año pasado Por esta situación De desesperación Es difícil Yo entiendo La cuestión política Etcétera Pero yo aprendí En el trato Sobre todo Con los compañeros Obreros Ahí en el diario Y los que cargan Los paquetes Etcétera Que una cosa es La comodidad Y el análisis Del periodista Y otra cosa es Al pan pan Y al vino Al vino De los obreros Cuando dicen No me atienden No me Esto fue lo que nos pasó A nosotros en la toma Pero tenés una respuesta A esa interrogante Que yo tengo Yo no la tengo ¿Por qué el periodismo No es un núcleo Colectivo Frente a determinadas Pasó esto Con muchos medios No es en ningún lado Creo que nos pasa Digamos Pensar que El mundo gremial Es un mundo De representatividad Democrática En todas las empresas Es no ver lo que sucede Creo que son Excepción Las empresas Que tienen representación Gremial En la Argentina Y en los medios De prensa Bueno Pablo Lo sabe Mucho mejor que yo Ahora Con respecto a este Episodio puntual Que tanto centimetraje Consume De Clarín Y los trabajadores De AGR A mi la verdad que Como que Me genera la necesidad De que los delegados De AGR Aclaren realmente Esa negociación Que hoy denuncia Clarín En su tapa Y que presentó Ante la justicia Porque Yo no tengo dudas De De la actitud De Clarín A lo largo De los años En cuanto A la representación Gremial Y a la A la decisión Empresarial De impedir Cualquier tipo De representación De los trabajadores Porque es una lógica Empresaria Absoluta Digamos De fijar Desde el poder Condiciones de privilegio De explotación Según su conveniencia Pero creo que El tema De la delegación Gremial La responsabilidad Y el El honor Que implica Ser elegido Delegado Y en un contexto Donde los trabajadores De las distintas Empresas Del grupo Han sido tan Vapuleados Y después De muchísimo Esfuerzo Logran Que se Realicen Elecciones Gremiales Que sean Reconocidas Como tales Que la empresa No tenga Más margen Que tener Que reconocerlas Se ponga En duda La negociación Como tal O lo que se pide Para salir De un conflicto A mi la verdad Que me genera Cierto Resquemor La falta De claridad En eso Si me esperan Cuatro minutos Vamos a un corte Contesta Pablo Yon Todas estas dudas Que estamos planteando Yo me puse las lentes Para verlas Chicas Porque estoy Más lejos Hoy Vamos a un corte Y volvemos Enseguida Con más 678 Para llegar al corazón De una mujer Hay que saber Que existe un cielo Y un infierno Donde te puedes caer Podés decirle La verdad Podés mentirle Sin piedad